¡Vamos a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar! Buen día gente, ¿cómo están? Juega River. Yo estoy preparado para hacer un TikTok. Realmente la ansiedad me está matando. Un nerviosismo puro, ustedes ya saben el resultado de lo que va a pasar hoy. Así que nada. Ojalá que gané River. Bueno, mostrarles un poquito de lo que hago antes del partido como siempre. Durante. Y bueno... Ojalá que sea un día bien millonario. Bueno muchachos. Saliendo de gym. 4 y 20 de la tarde. Mi cabeza solo retumba canciones de River. Estoy muy ilusionado. Espero que esta ilusión se me mantenga. Porque dependo emocionalmente de 11 tipos corriendo otra una pelotita. Es increíble. Así que nada gente. 6 y media saldremos de casa. Calculo 6 y cuarto como muchísimo. Porque va a estar cargadita la calle. Nerviosismo manejo. 6 y 5 de la tarde. Tomando unos matecitos. Vendo Twitter. Subiendo el video que les voy a dejar acá al costadito. Soy un desastre. Me doy vergüenza yo, ¿entienden eso? No, me voy a bañar. Y salgo para el lado de un amigo. Y me voy a el Monumental. Nerviosismo que manejo. Tengo una ansiedad. Bueno gente, llegamos a Núñez. Bajamos del tren. Este, ansioso. Por favor. Es la única palabra que tengo. Tengo ganas de estar ahí. Voy a estar mucho más tranquilo del momento que me sienten en la cancha. Ahí voy a bajar un par de decibles. Arranca el partido y va a ser una fiesta. Hoy va a ser un día de fiesta. Más que sabido. Bueno, por ahora a las 7 de la tarde son. Tranquilo el ingreso. Te quiero ver esto. ¿Sabes cómo va a estar? Que el tercero no funcione. Pero esto es fácil, ¿eh? Repetí. ¿De dónde sos? Porque el río estaba mal. Río Tercero Corto. Río Tercero Corto. El teléfono se pide foto a la tana. El Coliseo. El Coliseo de Núñez de Argentina. El estadio más grande de América. El Coliseo. Hola, vos odios, cabüsaro. ¡Y ahora va a ser parte para mi Bogotá! ¡Cobre,älle no me regreso! ¡これ». ¡Jour Richo! ¡Jour Alli! ¡Jour Alli! ¡Jour Alli! ¡Jour allen en la Primera Ponta. ¡Jour Alli! ¡Jour Alli! Y ahora vamos, your joy! Eso no pasa nada más, aikogramma. ¡Gracias! 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 ¡Montadores! ¡Gracias! ¡Dos cero, dos cero! ¡Vamos, millones! ¡Vos, vos, vos! ¡Dale! ¡No! ¡Acuánta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Y un ponderoso fatal! ¡Somos los borrachos del tablo! ¡Somos los borrachos! ¡Unidos descontrolados! Yo te dejo a ver, que saca la federal Yo te sigo toda parte, cada vez te quiero Vive mi buen amigo, esta campaña volveremos a dar contigo Dale, dale, muy corazón, esta luchada que te quiere ver campeón No me importa ni esa foto, que saca la federal Yo te sigo toda parte, cada vez te quiero Vive mi buen amigo, esta noche cuente lo que cuente Esta noche tenemos que ganar Boca a huevo, huevo funcionario, boca a huevo, huevo sin cesar Que esta noche cuente lo que cuente, que esta noche tenemos que ganar Pulpo, pulpo, olé, 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 olé Pulpo, pulpo, el sol es divertido, el sol ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos River Plate ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!